¿A qué le llamamos rumor en las organizaciones? ¿Por qué el rumor es tan temido por los profesionales de la comunicación en toda empresa pública, privada, pequeña, mediana o grande? Rumor en las organizaciones. El rumor consiste en una explicación que no ha sido verificada, que circula de boca en boca y que se refiere a un objeto, a un acontecimiento o a un asunto de interés público. Pero vamos por paso, vamos desmenuzando qué es el rumor, qué significan las organizaciones y por qué es tan temido, como te decía al principio, qué debés tener en cuenta. Canales de información de informales, canales informales de comunicación. Esto se da cuando los públicos internos están conversando en distintos lugares, entre ellos, sobre temas que van escuchando. ¿Se dice qué? ¿Te enteraste de tal cosa? ¿Sabías qué? Y por lo general, esos canales informales de comunicación son dados a la salida del trabajo, en el buffet, en el comedor, en los lugares de descanso. Es donde más se conversa, no tanto en una comunicación vertical, sino más bien horizontal. Información que aporta novedades sobre una cuestión de actualidad, claro. Si fuera de histórico, sería leyenda. Si fuera una historia, si fuera una anécdota, si fuera un cuento, sería un entretenimiento. El rumor aporta una novedad, un dato de actualidad. Esas son unas de las diferencias. Su objetivo es convencer. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, sería un cuento, sería una historia, sería entretenerte. Acá, lo que se busca con el rumor, cuando alguien te dice, ¿sabías qué? Es el convencimiento. Es el convencimiento de lo que se está diciendo por canales, como te dije antes, informales. Vamos por más. Abierto a interpretaciones, claro. Porque el rumor, que como te voy a decir después, va de boca en boca, de tú a tú, de cara en cara, lo que lleva adelante son interpretaciones que incluso se van modificando al pasar este comentario, este rumor. ¿Es de interés público? Si no, no fuera, no sería un rumor, no tendría mucha vida. Claro que es de interés público. Es de interés de los públicos, en este caso que estamos hablando de comunicación interna, es de interés del público interno. Tiene que ver con la organización donde yo me desenvuelvo. ¿Posee una fuente no oficial? Por supuesto. Cuando alguien te dice, ¿sabías qué? Te enteraste de... En realidad, no está dando una fuente. Es alguien que está en la sombra. Es alguien que dijo algo y que se empezó a viralizar, si querés llamarle ahora en nuestra era más moderna, porque el rumor es una de las comunicaciones más antiguas que tiene la humanidad, es algo que se viraliza. Es como un virus en las computadoras, computador, ordenador. Que requiere de un antivirus. Que ahora vamos a hablar en cuanto a cómo combatir al rumor. Corre de boca en boca, como te decía antes, requiere de consenso. Por supuesto que requiere de consenso, porque si no, también la vida útil del rumor deja de ser plena, deja de ser efectiva, muere. Requiere de consenso para que se siga viralizando, se siga distribuyendo. Modificando también, porque muchas veces, no en todas, se modifica el rumor. Y se hace lo que a veces llamamos una gran bola de nieve, que a medida que avanza, se puede hacer más grande, se puede modificar, puede ser más incluso negativa. ¿Llega a través de personas que uno confía? Es que, por supuesto, porque cuando escuchás de alguien un rumor, de un compañero del trabajo, o en la vida diaria de un familiar, de un ser querido, de alguien, de un ser querido, de un amigo, esto significa que vos confías en esa persona que te está trayendo sin una fuente, como decíamos antes, sin saber quién lo comentó y lo dijo, este rumor, este comentario. Los rumores siempre son falsos. La verdad que cuando uno pregunta, ¿los rumores son falsos? La mayoría de las personas, incluso en auditorías de trabajo que uno hace, en consultorías, dentro de la empresa, te dicen que sí, que los rumores son falsos. Esto es muy negativo. No hay nada más negativo que pensar que la mayoría, que el todo de los rumores es falso. Podríamos pensar en muchos rumores que después terminan confirmándose en 1973, en Francia, el presidente Gérard Pompidou. Se empezó a correr un rumor que decía que tenía una enfermedad, y lo cual era grave porque se decía que según esa enfermedad no terminaría su mandato, que quedaban como 6 o 7 años. El hecho es que el rumor siguió corriendo, tanto en ambientes políticos como en ambientes sociales, y finalmente fue cierto, lamentablemente, para el señor Pompidou. No termina su mandato y al año fallece. No hubo una confirmación de ese rumor por fuentes oficiales, como ahora vamos a ir conversando en estos pocos minutos. Lo que sí quiero comentarte es que los rumores, en su mayoría, no son falsos. Lo que sí puede llegar a suceder es que los rumores permanezcan en el tiempo por muchos años, por muchas décadas. Pensemos, si no, el asesinato de John Fischer al Kennedy, que si bien se dice que hubo un autor del asesinato, los rumores que corren, y que siguen corriendo durante todas estas décadas, es que hubo otros francotiradores, es que hubo un armado, etc. Lo que quiero comentarte en este punto es que el rumor no siempre es falso, no siempre se corrobora si es falso o es veraz, pero en la mayoría de los casos no lo es. Continuemos. ¿Dónde y en qué escenario se están dando los rumores? Y en tu organización, como te decía antes, pequeña, mediana, grande, pública o privada, organización social, en una organización. ¿Será simplemente cuando la información oficial es realmente escasa? ¿Cuando no existe un plan de comunicación? ¿Cuando no hay una estrategia, tácticas que compongan esta estrategia, y que apunten a canales formales de la comunicación, y que ésta sea fluida? Como te decía, falta de un plan estratégico, un departamento de comunicación ineficiente, con poco profesionalismo, o con poca vocación, sin claros objetivos en cuanto a la comunicación externa e interna. Poca claridad de la información difundida, que provoca confusión cuando los mensajes, no solamente los canales que utilizamos para difundir, no son del todo claros. Cuando son confusos, un error habitual en la mayoría de las organizaciones. ¿Cómo enfrentar esto a rumores? Te decía antes, teniendo, pensando, planificando, un plan de comunicación. Un plan de comunicación, en el caso que nos convoca hoy, un plan de comunicación interna, dentro del plan de comunicación general de la organización. Generar confianza en estos medios que uno está distribuyendo, la información, las novedades, la comunicación, pero siempre analizando, estudiando, sabiendo, que los canales que voy a utilizar para esa comunicación, o para mi plan de comunicación interno, son correspondidos, entendidos, comprendidos por mi público interno. Que sepan utilizarlo, adaptarme a mis públicos internos y a sus usos y costumbres de el consumo de información, la manera de dialogar. Cuando se produzca un acontecimiento de especial importancia, deben difundirse rápidamente las explicaciones. Claro, cuando sucede algo, antes que se genere el rumor, hay que salir a comunicar, estar preparados para ellos. Antes de este, si el rumor se confirma por medios oficiales, deja de ser rumor. Por supuesto. Por supuesto. En tanto y en cuanto sepamos que el rumor es cierto y todavía no se salió a comunicar, y los canales informales de comunicación nos ganaron a los profesionales de comunicación, al área de comunicación, por supuesto que tenemos que confirmarlo, deja de ser rumor, matamos el rumor, y pasa a ser oficial. E incluso, trayendo aclaraciones, explicaciones, y por los canales formales de los cuales tenemos en nuestro plan de comunicación. ¿Algunas de estas preguntas debiéramos hacernos? ¿Qué le interesa a nuestro público interno, al que está dentro de nuestra organización? ¿Está la comunicación interna liderada al más alto nivel? ¿Estamos buscando incluso a los líderes, a los influyentes? No necesariamente y siempre, un líder tiene un cargo jerárquico. Dentro de tus compañeros de trabajo, colegas, siempre hay alguien que lidera en cuanto a referencia, en cuanto a conocimiento, confianza. Ellos también son líderes y debemos tenerlos dentro de nuestro plan de comunicación. Sobre lo que estamos hablando es lo que le interesa a nuestro público. Verificamos lo que decimos, verificamos lo que se dice. ¿Cómo es el estilo del lenguaje corporativo? Público multicultural. Hoy existen empresas, ejemplo, un crucero, donde los empleados son de distintas nacionalidades. ¿Qué estamos teniendo en cuenta a la hora de la comunicación interna con nuestros públicos internos con un público multicultural? Importante. No todos tienen los mismos usos y costumbres. de recepción, de comprensión, de conocimiento, etc. Uno más me faltaba. ¿Qué acciones comunicativas se realizan frente al rumor? Esto va a estar dentro de tu plan de comunicación. ¿Cómo, como un acto reflejo involuntario, salgo a buscar o a dar, mejor dicho, aclaraciones? ¿Existen estrategias para neutralizar los rumores? Por supuesto, y tienen que estar pensadas, planificadas. Tienen que estar comprendidas por vos y por el equipo del área de comunicación. Que enseguida se sepa cuál es el protocolo que vamos a seguir a partir de la existencia de un rumor. Continuemos. Consecuencias terribles. Al público interno, a la empresa, a la organización, terribles. Reducen la productividad, debilitan el estado de ánimo de los empleados, nuestro público interno. La cultura organizacional, mejor dicho, el clima laboral, se reduce. Manchan la reputación y los rumores. La reputación de la empresa. Si no son bien tratados, si no son bien combatidos, si no se está preparado. Interfieren con la comunicación formal de la organización, sin duda. Por eso decía antes, analizar y tener en cuenta cuáles son los canales típicos, comunes, en tu organización, que se están utilizando para los canales informales. Donde más se conversa y donde puede haber este intercambio de comentarios con fuentes dudosas, lo que hoy estamos llamando rumores. Perjudican las ventas, depende de la empresa que tengas, afectan adversamente la cotización de las acciones. Claro que sí. Porque todo lo que va sucediendo en la trayectoria que luego se traduce en reputación, estos rumores ayudan mucho a una mala reputación. Y hay otros tantos, por supuesto. En tu organización nos preguntábamos ¿qué tipo de rumores existen hoy? ¿Hubo crisis por algún rumor que hayas vivenciado, experimentado, observado? ¿Cómo se los combatió? ¿Fuiste parte? ¿Estuviste en este plan de comunicación? ¿Viste cómo se ideó, se planificó? ¿Qué acciones tomaron? ¿Tardaron en tomarlas? ¿Fueron efectivas? ¿Fueron creativas? ¿Se aprovechó la oportunidad de ese rumor, entre comillas, esa pequeña crisis, para que de toda crisis sacara una posible ventaja? ¿Cómo gestionaron la crisis? Por culpa del rumor. Te invito a que vayamos debatiendo, vayamos comentando y nos enriquezcamos más con tu conocimiento, el nuestro, con el intercambio de ideas. Le llamo discutir al intercambio de ideas. Y avancemos sobre algo que siempre te va a acompañar, como el rumor, porque te dije al principio, es tan antiguo como la historia de la humanidad. Siempre te va a acompañar en todas las áreas de tu trabajo y posiblemente, por supuesto, también de la vida diaria.